Fíjate que para cerrar, Miguel, ya que estamos en la recta final, vaya papel el que ha jugado el presidente también para desactivar cualquier cosa que al menos en este momento signifique, pues no sé si una bomba mediática o no, no sé cómo llamarlo. Bueno, aquí hemos sido críticos del güero Velasco, por ejemplo, ¿no? Y el presidente, en el caso de Marcelo Ebrard, fue el mismo el que dice, como diciendo, vamos a terminar aquí el proceso y que se investigue todo lo que se tenga que investigar, porque hemos hablado de este tema, ¿no? No sé, ahí hay que investigar a todos y a todas, pero el presidente es el papel que yo lo veo jugar de desactivador de cualquier cosa que pueda significar a una mala interpretación de lo que se diga o lo que se haga. De hecho, ustedes también han traído una investigación que podría llevar al güero Velasco a levantar la mano y decir, presidente, como el caso de Marcelo, ¿no? Me están golpeteando, me están dando duro. El presidente, cada vez lo veo más, no en control es la palabra, pero sí cada vez más al pendiente de este proceso. Sea quien sea, así sea Marcelo que dice que se está peleando el primer lugar con Claudio Echema o el último, que en este caso sería el güero Velasco, ¿o no, Miguel? Sí, y fíjate que, por ejemplo, comentabas tú hace rato esta referencia de la reunión que hubo de Marcelo en Palacio Nacional. Lo que yo sé también de esa reunión es que Marcelo llegó a quejarse de supuestas campañas sucias en su contra. Llegó a quejarse de espectaculares, de las encuestas. Es decir, llegó toda su enojo y crítica de cómo se está manejando el proceso también. Fue a plantear ahí que le parece injusto y que no hay piso parejo. Desde mi punto de vista, Marcelo sí está preparando su salida de Morena. Y ya fue a Palacio Nacional también a hablar del tema, ¿no? Entonces el presidente, como bien dices, tú cuando lo escuchas en una de estas conferencias que la pregunta de los periodistas, de los reporteros, cuando explica, dice, no, a ver, calma, no, 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 se ha llamado a la unidad y Marcelo tiene derecho a quejarse y a gritar y a decir lo que quiera porque hay libertad. Entonces les suelta un poquito a unos, les aprieta a otros, pero dice cosas muy claras. A ver, no se pueden usar recursos públicos para publicidad, para promoción personal. No está prohibido y también que servidores públicos estén participando en horarios laborales, etcétera, etcétera. No se puede estar pagando campañas, estar pagando encuestas, ¿no? O sea, él ha metido orden ahí y ha sido claro en este sentido. Y ahí sí que el que se ponga el saco... No, el que se lo haga. Y haya evidencias. ¿Por qué Marcelo no presentó pruebas? Yo te preguntaría. ¿Por qué no hay pruebas? El pago de encuestas, no hay pruebas. No hay pruebas. No hay pruebas.